hola chicos cómo están la vez superdado y miren aquí estamos una vez más pero esta vez con Alan Weyga American Nightmare que es un juego que están regalando en Epic Games para aquellos que no lo tienen, vamos a darle un momentico de este, no me han escuchado nunca ok no sé si... a ver... pero no sé, estos son los diálogos, me veo parece que está en inglés los gráficos están desactivados, opciones avanzadas, está en bajo, vamos a ponerlo en medio damos para atrás, oye está en inglés qué raro bueno vamos a la Story Mode que iniciamos la historia, damos en normal no conozco mucho el control del juego, yo jugué el primero pero en Nightmare este es el... la siguiente, creo que es el DLC o la actualización que le pusieron, es un DLC me veo que es de la misma gente de Max Payne, no sé si lo conocen dentro del sais, dos funciones que irán y que es como una vez igual que en üst Sprint lo raro es que no vingan en español el hombre antes de yo es campeón de la luz el castor de la noche avance el castor de la noche en la luz que ambos es antiguo y el cryo lo que es antiguo es terreno Él está procurando un barato peligroso En el mundo del mundo Es un maldito Es un maldito Es conocido solo como... Mr. Scratch Te encuentro finalmente Tal vez, pero ¿qué vas a hacer entonces? Por eso tendré mis manos en todo lo que sabes Se llama observa, observa, observa Una cosa así El sonido de la pelea de la realidad, de la pelea decisiva, etc, bla 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 Ok, aquí está el personaje Oye, sumamos un burde rápido Con la vida agarramos esto Ahí, ahora ponde cojo Tiene una sensibilidad del mago súper violenta y marea A ver El holográfico también es un poquito feo Claro, porque está en medio Depende si lo pongo en alto Ya, vamos a hacer una cosa aquí Un poquito feo lo gráfico Vamos a ver si lo pongo un poquito Me lo pongo en alto Y acá A ver Como hago aquí, hago clic derecho, le doy y elimino la cosa Está bien Está bien Uy Uy Ya, un momentico Listo, ahora sí No sé que la HEV se estaba moviendo para ir para acá y me tenía fastidio Vamos a ver por dónde es la cosa Vamos a ver por dónde es la cosa Vamos a ver, pero es que esta cámara es un poquito salvaje, ¿no? La cosa como que no es por aquí, al parecer Tampoco, por aquí tampoco es Creo que es por el agua Vamos a ver qué tal Por aquí Vamos a ver ¿Dónde es la vaina? Ahí hay una estrellita Ahí está Vamos a la DE, agarramos la pistola Oh, hay un bicho Vamos a ver si... ¿Qué es eso? Ajá, y ahora Apunto y le disparo Ajá, y ahora Bueno, pero que sensibilidad tan loca A ver Sí, no, la sensibilidad está horrible Bueno, lo que se puede hacer es control Eh... sensibilidad vertical, horizontal Metical Esto es favorable, no sé qué Vamos a darle un poquito para acá Un poquito para acá Un poquito para acá Ah, aquí no tiene paro Ah, no, no Ajá, ahora Listo, ah no, es tan difícil A ver, a ver, a ver A ver, a ver, a ver Es que el mago es una locura Un poquito mejor, pues Un poquito mejor, pues Con papelito Uno, cinco Y a ver, a ver, a ver, a ver... No sé... A ver, aquí Ahora, partida... A ver, a ver, a ver... Un poquito de aquí ni nada Vámonos No, que esto no está tan malo Las luces del motel prometen seguridad. El hombre se sienta que la solución a su predicamento se comienza allí. No sé que el hombre se sienta en la oscuridad y retratar el final de la nana. ¿Que me tengo que ir, no? Y dice, Sontime, Opción, Braille, ah! Vete en áreas con luz. No, sí, me voy a poner a saltador. Bien bonito. No sé que estoy corriendo, pero ¿cómo hago? No sé, pero ¿cómo hago? ¿No hay luz? A ver, casi llegamos. Dale, dale, que ya llegamos. Corre. No te canses, misón. Si te cansas, estamos fritos. ¡Corre, misón! Esto tiene luz. Aquí hay luz. ¿Esto sería la luz? Ok. Perfecto. Aquí ya estás a salvo. Una vez que tengas la luz, estoy a salvo. Mira, ahí hay algo. Una cajita. Dice un bloque. Necesito abrir una llave para abrir eso. Una llave. Vamos a revisar los cuartos, debe ser. Es como algo, ¿no? Muy bien. Tengo balitas. Ok. No sé en qué habitación me tengo que meter. A ver, por el estilo. Aquí hay una radio. Bueno, aquí estás. Tienes que disfrutar de otra noche arizona. La madre es que como tengo inglés. Es un peor. Es que hay allá. Esa es una cuestión que no conseguí. Ah, bueno, me meto acá. Hablo con una chica. ¡Hola! Es tú. ¡Hola! Ahí. Ahí. Tú me recuerdas, ¿no? ¿Emma? ¿Emma Sloan? Creo que podrías tener algo que pertenece a mí. ¿En serio? ¿Una tarjeta? Oh, sí, eso es raro. Yo encontré una tarjeta como esa. No sé de dónde vino. Fue todo esto raro. Fue todo esto raro. Y un satélite. Sí, eso es lo que estoy buscando. Oh, no sé cómo sabías que lo tenía. Pero creo que es tuyo. Escucha. ¿Qué es esto? Hay unos bichos. Hay unos realmente malditos. Hay algo muy maldito en ellos. Son peligrosos. Voy a lidiar con ellos. Voy a tratar de quedarse fuera de sus manos, ¿ok? Y quedarse en la luz. Ellos odian la luz. Ok. Solo para ser claros, debes saber que realmente no nos hemos conocido antes. Claro que sí, señor Wake. Recuerda que estuviste en el motel aquí. No. El tipo que estás hablando parece como yo. Incluso si usa mi nombre. Él está detrás de todo este problema. Oh. Pensaba... Ah. Ahora que lo mencionas, supongo que tu aura parece mucho mejor que su. En realidad. Estoy muy sensitiva a cosas como eso. Ok. Ok. Busca tres objetos. Y... Y... Es una parte de aquí. Acá. Ok. Ok. En la página. Un gran poder estará deslizado. Aquí dice el minimapa de la mano izquierda. Te indica el objetivo. Localiza las cajas de armas para salvarte. Y... 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 Porque salta. Un enfermo. Ok. Ahí hay una caja. Pero aquí hay una. Otra cosa. Es que si es el checkpoint. Eh... Pues... Es gasolina, no? Se rompió y ahora? Toma Oye que fino Toma Toma Vamos a buscar otro por aquí Creo que está por allá Está por el otro lado No es peligroso aquí Vale por aquí rapidito Esa casa está vacía A ver a ver a ver Vamos a montarlo por aquí Ay no montate Noooo el bugazo pues Ay no Me está gustando No puedo subir No puedo entrar Ay no Ay no 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 Toma 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 Ah no si tengo que ponerse primero Porque si no ¿Qué? ¿Cuándo? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Ay no 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 pero me va a matar No no Acá Muerte Listo Asqueroso. Vamos por aquí. Aquí está el otro objeto. Que debe ser este. Mira, una escopeta, ¿no? Vamos por allí. Es coño, tuve suerte. Así que la cámara, te digo. O sea, ahora no está mal. Lo que pasa es que la cámara es... Te digo que... Le queda un papelito. Lo que dice ahí, vamos a agarrarlo. Vámonos por aquí. Podrá salvar la partida aquí. Vamos a intentarlo, eh. Checkpoint. Por aquel lado, aquí como que hay un papelito. A ver, a ver, a ver. A ver, a ver... Hay algo ahí. Uh... Espera, espera. ¡Oh! ¡Oh! Vamos a mover, pues. Vamos a mover, pues. Espera, que... Vamos a la otra parte. ¿Qué nos faltaría? Nos falta creo que uno. La batería. Pero es vacía. Tiene que ser rechargada. Bueno, 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 bueno. Ok, para allá. Llevo a hacerle a la tipa. Listo. Facilito. Opa, ¿qué es eso? Mira las balas del bicho ese, ¿no? Ah, no. Sí, no las del lanzagran... No las de nada, pero... Y bueno, aquí estamos. No está mal el juego. Es un poquito... Que le temes a la oscuridad. Si te pones mucho te pueden matar. Bien, los tipos, hola con este. Pasas tiros. Tienes una linterna. Tienes una escopeta. Tienes misiones buscando un gesto y esas cosas. Y así, poco a poco van viendo. Es de PC y está gratis. Aprovechen que el día de... Bueno, todos los días. De mañana y hoy. Cuando le aparezca. ¿Saben? Dele like. Suscríbete. Suscríbete. Comenta y comparte. Lo único malo es que está en inglés. No sé si se puede cambiar. Me imagino que más adelante. Sí. Un gran saludo a todos, pues. Y hasta luego, pues. Un sec, quiero preguntar algo sobre...